Una gran nube Una gran nube Ya, estaríamos Pero puede ser el holly, mira se mete en navegación Es en navegación, verdad? Si a ver Si no sale de esa puerta y aparece en otro lado Es porque agarró una tubería Si es que sale de otro lado Es porque agarró una... Una weá de esa Mira Esperemos que aparezca por ahí El holly sigue aquí, se supone Entró acá y nos salió Ya El holly Vamos a ver que Opa Cabrón, no tengo sospecha, tengo un muerto Ah, en el César Está muerto full a la derecha ¿Dónde la weá? Yo en navegación El Diego igual Tranquilo que yo te puedo hacer un regalo si querés Yo sé que no podí No, no, no Yo sé que no podí sacar un impostor Pero yo si te ayudo a sacar uno Y le doy la posibilidad A que hable ahora A que hable ahora o que calle para siempre Tú, que usaste... ¡Dame un segundo! Tú, que usaste una tubería Tú, que usaste una rendija Yo que te vi entrando por una habitación Y saliendo por otra Hable ahora o que calle para siempre Disculpe el cabrón No, Jaime, basta No lo baites Dime Yo tengo mi duda sobre el 12 ¿Por qué? Porque en dos tareas Y las dos veces que se salió de la tarea Nos subió la barra de completadas ¡Oh! Ahí la dejo No voy a votar por él 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 ¡Yo sé quién es! Y me pongo... Y pongo mi coco izquierdo en juego Dilo que han 70 segundos Por general derecho Your left cock No, ojo No voten Si la persona que dice El Dylan no soy yo Significa que el Dazen no está mintiendo de cara No, no, no Porque son dos Porque son dos Es... El señor Nicolás ¡Oh! ¡Holy Fancy Jr! ¡Oh! 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 ¿Qué? Yo te vi usando una... Una... Alcantarilla Una alcantarilla Al menos que se haya transformado el Nico Te vi... Te vi entrando en una habitación Y saliendo por otra Lo que significa que tú te ocupaste un... Maraco Un atajito por ahí Pero... 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 Pero no Dime la verdad Me estoy mintiendo Yo estaba en admin Yo estaba en admin Yo... Yo me crucé con el... Yo me crucé con el Nico Nico Y el 12K ¿Ah? Al hecho me crucé con el Nico Es el bestia El único que nada Bueno... Me crucé con el Nico Nadie más nada Con el... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo te vi, Nico Por una puta de lobo tú ¡Jajaja! Veo, veo Veo Nos vimos Dios era testigo de que soy inocente Comenció el pero error de su vida Punto Vea, si no es tú Me voy a votar a Black Bear Yo estaba con el White Bear ¿Si? No, yo estoy completamente seguro que el segundo es el 12K Pero mira, weón Ah... Ah... ¿Qué no haces? ¿Qué son esas acusaciones? Acá en tarea Acá en tarea Oh... Oh... Tom Efectivamente Les dije, les dije Les dije, les dije Les dije, weón Si yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Acompáñenme Yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Bien Yo sabía que era Uno menos Puede ser el último que queda Obviamente El 12 A matar el Mafla ¡No! Ojalá se lo haga para ver Mafla, dale vos Hacetelo No se lo puede hacer El 12 Vengo diciendo Vengo diciendo Silenciaron a la Dante Vengo diciendo No quiere contar ni un muerto Y dijo Me voy a meter a sapear Y estaba el Dante El... El Dante El... Dante inferno Es que fusione, Dante ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde lo encontraste? ¿No lo encontraste? No lo encontraste ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? O sea, puede haber sido... ¿Cómo se llama? Te voy a meter... Cuando te metís por la rejilla Oye, si hay que... Puede tener un poco de razón El... Mafla Sígueme acá ¿Cachaste que el 12 Venía de abajo De donde estábamos nosotros? ¡Oh! 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 Chucha, me dijo que no lo vio Ahora puede ser pura esquizofrenia No más Pero... Yo venía de arriba con ustedes Ustedes salieron de la weá médica Y yo los vi caminar para allá Y después bajé Entré a cámaras contigo Y ahí reportaron la weá ¿Cómo iba a venir de abajo? Vengo del peral, hermano ¡Ah! Es cierto, es cierto, es cierto Eh... ¿Y tú Blackbeard? ¿Qué weá, hermano? ¡Ah! ¿Y tú Jaime? ¿Qué weá? Soy yo, hermano ¡Chucha la weá! ¡Ah, weón, weón, weón! Es que... Pura... Estaba acuática, pues... Y encima del silencio Pero tampoco podemos estar... O sea, podemos Podemos estar todos juntos Mira... Yo doy fe... Yo doy fe que no es el Mafla Y... No sé... Yo doy fe que soy yo... El Bestia podría ser... Porque el Bestia estaba... Por ejemplo, cuando nosotros fuimos para allá... No... Pero es que también, pues tú ya estás, eh... Que weá... Podría ser el... El... Yo termino mis dos tres... Podría ser el Blackbird igual... Seis que el Blackbird anda re solo... O bueno... Seis que... Seis que no he visto... Al Moai no he visto... No están eufóricos, weón En ni un día he visto al Moai Te ayudé a... Echar a alguno en la pasada, weón Si, si, si... El Moai no lo he visto nada... Soy yo... Yo dije... Voy a matar al lactante y lo matemos... ¿Verdad? Ya, po... ¿Será? No, de hecho yo dije... Me crucé con el Moai... Y dije... Ya... El Moai dijo... Es que el tiempo que yo lo haya matado al Dazel... Si... Me refiero... Si él lo dice... Nos va a avisar si es que... Y si no... Tenemos una chance de mapo... Que no te creo tan abil, weón Ooooooh... Aaaaaah... Mira mi bandera, hermano... ¿A quién votamos? Que me respeten... El Moai dijo que era... Que me respeten... Pero si el Moai dijo que era él... ¿O no? Son muy pavos, cabrón... Son muy pavos, cabrón... Bueno, había que omitir... Pero si este weón está diciendo que es... A mí me dijeron... Ooooooh... No... No... Que tontera, hermano... Estamos puro weyando, entonces... El 12 venía de acá... ¿No hay nadie aquí? ¿Ni un cuerpo o no? No, 12... ¡12, 12, 12, 12! No hay nadie en cámara... Cagué... Ah, mira... Alguien justo se puso en cámara... A ver... Justelli, weón... Justelli, Justelli... Justelli... Perfecto, weón... Ahí saben si es que... Yo andaba con el... Mira... Ando con el 12... Ando con el 12 acá... No es el 12... Ni el Mafla... Hello... Ya... Yo creo que... Con el Dylan vimos al posible... Van a echarle la culpa a mi... Excepto... Es que... El Mafla no puede ser... No... Yo creo que... Venía bajando donde había un caballo... Lo acabamos de ver con el... Mafla... Pero es que el Mafla me puede armar... Estuve todo el rato con él, weón... Me separe... Me separe... Justo ahora que estaba en cámara... Hace 5 segundos... No confío... Mafla... Si eres tú... Me vas a romper el corazón, no man... De verdad que no soy... No, yo sé... Yo sé que no orí... Pero... ¿Sabes qué? Espérate... Si el Blackbeard da... Mira... Yo le pongo el voucher al Mafla... El Blackbeard también... El 12 al Mafla... Yo al 12 porque estuve con él ahora... No, po... Yo no culpo al Mafla, po... Por eso, po... Ah... Del único... Del cual nadie tiene como la certeza de que no fue... Es del Jaime, weón... El Jaime... No, perdí... El Jaime también... Me puede haber matado a mí o al Mafla, weón... Yo... Yo he estado haciendo mis tareas... Por primera vez en este puto juego de mierda, weón... ¿Cómo es que recientes en una tarea, weón? Primera vez que hago mis tareas... Ya termino todas mis tareas... Estoy haciendo otras tareas... Que no se me salen aquí... 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 Aquí, mira... Tenemos una chance... Para echarlo, weón... Oh... Estoy más confundido que la creta aquí, weón... Yo lo único que no vi... Es toda la... La partida de For Jaime... ¿Cierto? Yo tampoco lo he visto... Yo ni lo he visto... No... Yo... El Mafla... Yo... Yo me va a sentir muy mal... No, el afla... Yo lo para verschilando... Lo vi mal... En la izquierda... No, el afla... Mira, mira... saltado yo no tengo ni una duda pero no van a creer yo no soy tengo la igual que está testigo hermano yo sé que el más puta la concha y su madre no lo echamos bueno no me encima arreglar las luces nos van a pitear nos van a matar ahora o en cheto ya el mafla fuera hueón ando como hueón si no yo ya me voy porque no soy mentir yo ya me voy en cómo voy a hacer abuelo me caso está todo claro hueón usted está testigo y la barrita verde de arriba empezó a subir porque yo estaba haciendo las cosas el mafla no sabe mentir pero igual no soy yo porque van a votar a mí hueón cuando murió al lado tuyo hueón se confirman la sospecha de la ronda anterior no es que yo no puedo creer que el mafla se cae ahhh le echaste la culpa al 12 mafla pero yo pude haber matado a todo el mundo y estaba haciendo las misiones que sentido tiene hueón pero si estabas al lado mío murió el quien fue el que murió el el blackmail al lado mío no lo siento lo siento más flama oye en moda no es más flama hueón ya bote hueón porque un botate no voy a decir ahhh pero si estoy para tratar de ayudarte hueón el 12 que fue dilante fue el matado hace 10 hueón o la concha tu madre y su madre encima pero hueón espérate es que estoy tratando de pensar en los antecedentes dame un segundo tu votaste por el 12 mafla si tenis dos votos osea que si votas al 12 empate y listo po oooh si es que hueón me quedan me queda me queda una prueba hueón cuantas pruebas le quedan a usted al que le quedan pruebas no me quedan pruebas no estoy rehaciendo 12 te queda una prueba no a mi me queda una gestión nada mas no 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 si quieren si quieren empate en la vamos toda gestión la termine y ganamos no cual es gestión la que esta abajo cafetería no nos arriesgamos si a que el hueón tenga el tiempo mate a un hueón entre los tres perdamos hueón nos llevamos todos juntos ya si es facil le queda lo mismo tiene que matar uno mas no no pues no tiene no si ya 15 segundos delantero lo que iba a decir es que podrías ser tu 12 No te creo, weón, todo me fue a matar a mí, weón ¿Pero cómo tan, weón? ¡Como tan a weónau! ¡No dije cuándo empezó! ¡No dije cuándo empezó la weón! ¡Va! ¡Ah, tú ya no! Oye, Jaime, ¿qué te pasó, weón? Ya no entiendo, weón ¿Cómo le dice que no sabe mentir al poble Mafla? Está diciendo toda la verdad, weón Increíble, va a ir a dos igual Oh, está, se viene difícil con el Mafla ¡Mute, mute, mute, mute! Ahora, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Qué hueá! ¡No! Yo pillé un hueón muerto no sé los nombres de los espacios pero... en donde está la arma con el tap yo apretaba el más para arriba si, en donde está la arma ahí pillé un hueón muerto yo sabía que estaba en escudo lo mataron a la salida a la salida de donde? donde uno parte a la derecha a la derecha de cafetería un tiempo que estuve con el Diego arriba de la cafetería después llegué a gestión y estaba con el Holly y no sé qué es más, güey ¡Uuuuuh! Yo estaba solo, no he visto ni un hueón la tarea de la tarjeta yo estaba preocupado de arreglar la luz porque ni un buen fue yo no tengo ninguna hueá yo no tengo que incursar ¿Estás hablando mentiroso? ¿Cuál es su...? en el área médica había terminado una hueá en motor inferior y me olvidé de américa por cosas que eran más yo esquive a lo más pico me quería trabajar tranquilo yo ya no tengo que ir a la comida en la casa mentira 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 bueno 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 empieza con luckily sí sí nada es tía se tuvo madre a mi abuela alma yo ya saliendo de electricidad al lado de la alma frita y ahí en la entrada de almacén abajo encontró un cuerpo hermano yo estaba en cámara no se ve esa hueá de electricidad yo sigo haciendo mis tareas no he visto a nadie si voy a echarme la culpa está ahí yo también estaba reparando una tarea yo estaba con el mafla yo me metí una ventila yo lo vi y el mafla no dijo nada ¿te metiste ahora? sí, soy ingeniero soy ingeniero pero el mafla no dijo nada y por eso estaba en la que salía de ahí ¿y cómo sabemos que no es? claro, ¿cómo sabemos que eres ingeniero y no eres ingeniero? ah, no sé tienen que confiar en Dios es el primer ingeniero que sale, güey el mafla cuando lo culpan se pone nervioso como se pone a reír nervioso cuando no es pero parece que ahora ¿cómo se pone en el mafla? si no es, lo voto, güey no sabes mentir el Edgar la otra vez te equivocaste, güey la otra vez dijiste la misma, güey solamente mafla me hizo un fripo la masa oh, mafla te comiste tu palo me echaste, güey mafla era, era, ahí está ahí está, ahí está era, po, güey uy, no me pudo matar porque estaba en coldo maldito con... y ¡Suscríbete al canal!